Produbanco, en ProdeB, presenta el noticiero de negocios más importante del país, Ecos Today. Hoy es miércoles 19 de octubre. Aunque el año pasado los resultados de la encuesta a los BDM del país indicaban que casi el 55% de los encuestados realizaban las tareas del hogar en una escala 50-50, el estudio de este año refleja que la cifra bajó al 37%. También preocupa ver que el 41% afirma que las mujeres realizan estas actividades mayoritariamente, con un valor de 75-25. Según Aval Buró, el score de crédito es un puntaje entre 0 y 999, que mide la probabilidad de que un cliente pague a tiempo su crédito. En el país, el estudio Radiografía del Crédito en Ecuador concluye que los ecuatorianos tienen un buen carácter de pago. Esto debido a una reducción considerable de los pagos incumplidos, que cayeron de 6,40% en junio de 2020 a 2,81% en junio de 2022. Minuto Corp presenta su nuevo proyecto Almas Plus, un complejo de bodegas o Fibodegas y lotes, que se encuentra ubicado en el polo de desarrollo Almax, en el nuevo San Borondón. Ofrecerá a cada uno de sus clientes un espacio estético y estratégico, con conexión vial dentro de una zona industrial y comercial, con más de 700 empresas activas, llevando sus negocios al siguiente nivel. Llegó EcosBI, la mejor herramienta de consulta de información empresarial y sectorial, una plataforma única que cuenta con información detallada de las 5,000 empresas más importantes del país y sus 18 principales indicadores financieros. Para acceder a este servicio, puedes comprarlo en línea en www.ecosnegocios.com o comunicarte con Grupo Ecos para adquirir una suscripción ya disponible. La Sala PIV Internacional del Aeropuerto de Quito complementa su oferta de servicios de calidad y excelencia, con apertura de una nueva zona al aire libre. Cuenta con un área de 300 metros cuadrados de superficie, en donde es posible atender al mismo tiempo y cómodamente a 52 pasajeros, quienes podrán disfrutar de una experiencia más placentera con servicio de alimentos y bebidas. El proyecto fue diseñado por Corporación Keyport, con el apoyo de la empresa InStudio. Gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos siempre en nuestras redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por ProduBanco, en Pro de Ti.